Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, un placer acompañarlos aquí en Sala de Prensa. Hay un tema que debe, por supuesto, importarnos a todos en el país, que tiene tanto de largo como de ancho, y es la presencia de los hipopótamos en el territorio nacional. Hay una noticia, además, muy reciente del Ministerio de Ambiente que está advirtiendo algunas estrategias que tienen justamente para frenar la presencia de los hipopótamos en el país. Entre ellas contemplan las posibilidades de confinamiento, pero también de casa de control. De esto vamos a estar hablando, esto lo vamos a estar analizando. Para eso les voy a contar quiénes nos acompañan hoy. Estamos aquí en Sala de Prensa con David Echeverry, que es jefe de la gestión Cornari, que es Cornari, la corporación autónoma de esta región que está afectando precisamente a los hipopótamos, pero también ahí estamos viendo al ambientalista Andrés Felipe García de la Universidad Nacional, biólogo, y que ha conocido muy bien este tema. Además tiene una fundación y es presidente de Bioetos. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Vamos a hablar de esto que está pasando en el país, porque además hay impacto en materia, por ejemplo, de accidentes de tránsito que se han registrado, pero también un impacto ambiental. Voy a empezar, vamos a iniciar con Andrés Felipe García, que es biólogo. Gracias por acompañarnos y quiero preguntarle qué piensa de esto que propone el Ministerio de Ambiente, que haya casa para los hipopótamos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. En primer lugar, pues quisiera agradecer, digamos, por este espacio que siempre es importante para hablar de este tema que genera tanta polémica. En lo personal y también desde el punto de vista de la Fundación Bioetos, nosotros creemos firmemente en que lo primordial tienen que ser los ecosistemas. Y en ese orden de ideas, todo lo que afecte los ecosistemas tiene que ser manejado de una manera rigurosa. Entendemos también que los hipopótamos son una especie muy carismática, que además despierta muchas pasiones entre la gente y que muchas personas no conocen, no son familiarizadas con la terminología científica, técnica de lo que es una especie invasora. Sin embargo, digamos, a lo largo de los años hemos propendido por extender las soluciones lo más humanitarias posibles. Se ha trabajado junto a la esterilización, de las castraciones, pero se ha demostrado que el esfuerzo ha sido insuficiente. Por lo tanto, ya al agotar los recursos, es imprescindible seguir las indicaciones que nos da el informe que saca el Ministerio y el Instituto Humboldt y ejercer la cacería de control. Ese es nuestro pensamiento y nuestro planteamiento. Ya al haber agotado las otras opciones, como la esterilización y la castración, que demostraron que son esfuerzos muy loables, pero que no se pueden llevar a cabo en estas condiciones con especie. Los ambientalistas en el país, por supuesto, no están de acuerdo con la caza de hipopótamos, con esto que está proponiendo el Ministerio de Ambiente, también la Universidad Nacional, y hablan, por ejemplo, de que podría darse un traslado. ¿Por qué en este caso, señor biólogo, no hay una posibilidad de que se dé el traslado de los hipopótamos? Hay que tener en cuenta que la traslocación o el traslado de ejemplares no es un asunto nuevo. Se ha trabajado en el pasado y se han hecho esfuerzos para movilizar o para mover a algunos individuos que han sido infructuosos, pero además hay muchos escenarios que no han dado luz verde para poder hacerlo. Muchos zoológicos en el país que no tienen espacio, que es un animal que requiere mucho espacio y unos cuidados especiales. Llevar 70 hipopótamos, como lo plantean algunos, 10 al estado de Sinaloa en México y 60 a la India, es un esfuerzo titánico que no creemos que sea posible. Es una buena intención, pero los planes no están claros. Quiero que se pongan en la situación de imaginar el valle del Magdalena en una zona boscosa, con un terreno escarpado, muy montañoso, la posibilidad de dormir, incluso un individuo, que además son animales sociales. Entonces va a tener individuos detrás que lo van a proteger y se pone en riesgo la vida de los investigadores, de los que hagan esta función y no se puede tampoco desplazar un animal de dos toneladas con algún vehículo adicional. Tiene que haber maquinaria especial y esto implica unos costos logísticos y unos costos, digamos, técnicos que, por más de que tengamos recursos ilimitados, son muy difíciles, yo diría imposibles de hacer para 70 individuos. Además, esto requiere tiempo. Incluso si la propuesta de tener 70 individuos traslocados es viable, esto requeriría muchos años. Años que se están reproduciendo a una tasa del 15% anual. Eso quiere decir que por cada 100 va a haber 115 el año siguiente. A este ritmo y con, digamos, la posibilidad de traslocarlos en un periodo muy lento de tiempo, pues se van a seguir reproduciendo, con lo cual esta traslocación va a gastar un montón de recursos que no van a ser útiles a largo plazo en la población, no va a tener ningún impacto. Ya cuando hayan 500 o 600, pues llevarse 70 implica muchos millones de dólares y pues no nos va a ser efectivo. Muy bien, ya le voy a dar paso a David Echeverry, que es jefe de gestión de Cornare, pero antes vamos a escuchar a Olga Montenegro, que es profesora asociada al Instituto de Ciencias Naturales de Colombia, contexto para nuestros usuarios. En la década de los 80, cuando inició esta problemática, llegaron cuatro hipopótamos a Colombia. En este momento, hay más de 100 individuos que están afectando en materia ambiental el país, pero también en materia social, porque son, por supuesto, animales que pueden reaccionar de manera violenta. Escuchemos lo que dice la señora Olga Montenegro. En lo ambiental, para mencionar solamente algunas, estas especies, estos animales consumen una gran cantidad de vegetación al día, afectando las plantas nativas y están contaminando las fuentes de agua por la gran cantidad de desechos o de heces que ellos depositan allí, afectando a especies nativas que viven en esos entornos. Y en lo social, debido a que estos animales son muy territoriales, hay un peligro latente de encuentros entre los hipopótamos y personas que derivan su sustento o su economía familiar de los recursos del río. Muy bien, ahí estábamos escuchando. Señor David Echeverry, gracias por acompañarnos. Es muy importante porque usted hace parte de Cornare, que es, digamos, la corporación autónoma de esa región. ¿Qué es lo que pasa con los hipopótamos? ¿Cómo es convivir con estas especies? ¿Qué problemáticas han encontrado ustedes? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y qué bueno que nos invitan, hombre, para poderles dar un poco de cuidado a lo que tanta gente opina de esta situación. Pues bienvenida la gente que, digamos, saca sus propias conclusiones con la lectura de tantas noticias que salen día a día. Hay mucha desinformación. Hombre, lo primero es aclarar que el ministerio no está en el estudio proponiendo o diciendo que se van a cazar los hipopótamos. Hombre, los invito a leer el estudio, a leer lo que contiene el estudio. Hay una investigación muy juiciosa que hace un grupo de investigadores del Instituto Humboldt, de la Academia de Ciencias, que básicamente reafirma que tenemos una problemática muy compleja de abordar, que tiene, digamos, unas alternativas de manejo que ya las hemos venido proponiendo, de hecho, ya las hemos venido haciendo. Entonces, es importante darle una claridad a toda la sociedad, a toda la gente que opina, de pronto, leyendo un titular nada más. Y es que, por favor, tenga lectura completa de lo que se está publicando. El estudio habla de alternativas de manejo y habla en ningún momento, si ustedes lo leen, habla de que se está proponiendo cazar que seas a la solución. Entonces, lo primero sería aclarar esa parte y hay alternativas de manejo que nosotros lo hacemos haciendo. En Colombia ya hemos movido a zoológicos que cuentan con las garantías de seguridad, de manejo siete hipopótamos. O sea, es una sociedad que es posible hacerla, que es difícil, que es peligrosa, que es compleja, que es costosa, es muy cierto. En este caso, la posibilidad de traslocar hipopótamos a otros países involucra para nosotros un costo realmente menor porque las entidades que van a hacerse cargo de las posibilidades de recibir de los animales son las entidades, los zoológicos son los centros que van a recibir los hipopótamos. Estos estarían pagando digamos los costos más altos que son, por ejemplo, el avión en el que se mueva en la construcción de Guacales. Esto es una problemática realmente muy compleja que tiene digamos muchas aristas, mucha gente opina, pero la invitación pues es a leer los componentes técnicos que se están haciendo. Se hizo una investigación entre el Ministerio y el Instituto Fumbo y la Academia de Ciencias que básicamente recopila mucha de la información que desde Cornare y desde Corantioquia se ha trabajado durante todos estos años, el seguimiento que le hemos hecho, pero con una base científica en la que se reafirma que estamos ante una problemática ambiental y social que no tiene una única solución que requiere la participación de entidad, de todas las entidades del Estado que hacemos parte del Estado colombiano y en la posibilidad de una de las alternativas que es la progresión, estamos trabajando en el Ministerio del ICA, estamos trabajando desde la gobernación de Antioquia, estamos las autoridades ambientales, en este caso por Nare, con nuestra experiencia en el manejo de este problema. Entiendo, ¿cuáles son esas alternativas que ustedes entonces están proponiendo? Que usted me dice que no es la casa de hipopótamos, sino ¿cuáles son esas otras alternativas? Mira, en el estudio muy clarito dice está la posibilidad de esterilizar, está la posibilidad de tratar, está la posibilidad de que se adecue un espacio para el manejo de estos animales, pero tiene que ser un número muy manejable, entre comillas, y está también la posibilidad de sacrificar, pero cuando las otras actividades no sea posible hacerlas y se aclara que no se trata de casa, sino que hablar de sacrificar a un hipopótamo que finalmente deriva en la muerte, se trata de practicar la eutanasia en los casos en los que ni traslocarlo ni capturarlo para esterilizarlo ni moverlo a algún lugar sea posible. Entonces, si damos una lectura completa a lo que es el contenido del estudio que básicamente reafirma las posibilidades o las alternativas en las cuales nosotros hemos tenido experiencia y que ya podemos decir hombre, si eso funciona, que es costoso, que es complejo, claro que sí, pero digamos lo importante es ver la problemática que es la importancia de que haya integralidad en las acciones de manejo, no hay una única solución para eso, sacrificar la totalidad de los hipopótamos también es una locura, es que el tema social la percepción positiva que tiene la sociedad de la comunidad de la zona es muy alto, hay que trabajar una estrategia educativa con ellos para que perciban la peligrosidad que representa la presencia de esta especie y digamos que eso va muy asociado a todo lo que nos han enseñado desde chiquitos a la presencia de las caricaturas y de las películas de Hollywood que humanizan mucho estos animales a nosotros en la escuela conocimos más rápido los hipopótamos las jirafas los elefantes que la fauna silvestre nativa colombiana entonces no es raro que toda la gente perciba de buena manera una especie invasora con el carisma que tienen los hipopótamos entonces todo eso hay que trabajarlo desde la integralidad y no solamente saliendo a decir que es que el ministerio está proponiendo la casa de los hipopótamos yo siento que pues la idea es tratar de no generar esa desinformación porque la gente en la zona nosotros que estamos conviviendo con las personas y que tratamos de mostrarles la posibilidad de tener soluciones integrales pues ellos se sienten como que no están participando de eso claro que sí qué bueno que usted pueda estar aquí acompañándonos para hablar un poquito de eso una persona que está además en la región vuelvo con el biólogo porque usted me decía antes de entrar al aire aquí en sala de prensa que las cosas no son de cazar o no cazar de blancos o negros sino que simplemente también tiene que haber un consenso para poder solucionar esta situación ¿qué proponen ustedes desde la biología? digamos que los biólogos somos un gremio amplio hay muchas opiniones hay opiniones divididas sin embargo rigiéndose por términos científicos yo quiero hacer una aclaración porque lo que dice es muy importante porque efectivamente el informe que aparece recientemente habla de unas cinco estrategias de manejo sin embargo también es bueno recordar que esto comenzó ayer digamos nosotros hemos estado presentes como biólogos en las primeras mesas técnicas desde el 2009 cuando pasó el desafortunado episodio de Pepe un hipopótamo que tuvo una cacería y que contrató un personal especializado y este hipopótamo salió con fotografías con miembros del ejército y se generó una ola de rechazo social por digamos el acto de haber matado el hipopótamo y desde ahí se generó una producción digamos masiva por parte de la gente que ha impedido también muchos esfuerzos de manejo yo hablo de que no hay blancos o negros porque entiendo muy bien la postura desde el animalismo más radical desde las personas que tienen un aprecio y un cariño por estos animales porque es verdad que son animales hipercarismáticos muy conocidos retratados en caricaturas historietas donde la gente les toma mucho cariño e idealiza a los animales entonces los antropomorfiza y ve características humanas en ellos que pueden no ser acordes con la realidad y en ese sentido hay que ceñirse digamos a los hechos a lo que ha pasado desde el 2009 cuando pasó esto se promovió el uso de otras estrategias de manejo incluso se tuvo en cuenta la contención como en este informe se tuvo en cuenta el manejo con esterilización y con castración y recientemente en el 2020 2019 se empezó a utilizar la contracepción con un método que está por probar actualmente si es verdad que se han hecho algunos esfuerzos en cada uno de esos pero la realidad es que en el 2009 teníamos alrededor de unos 20 individuos y hoy según el mismo informe aparecen aproximadamente 169 observados con un máximo de 220 215 probables que hay en la zona en una zona que ya no solo es de Cornaria ya no solo es de Puerto Triunfo sino que llega hasta la depresión mombosina entonces estamos hablando de un de un un terreno de casi 43 mil kilómetros cuadrados eso es casi la extensión del departamento de Casanare entonces digamos las medidas que se han tomado han resultado realmente en un esfuerzo humano técnico impresionante con profesionales de primer nivel pero ha resultado insuficiente los hipopótamos siguen creciendo y hay en diferentes fases de acuerdo al mismo informe en diferentes fases de invasión hay poblaciones que están en grupos que están en fase cuatro es una invasión ya muy consolidada y otros que están en fase uno empezando a colonizar otros espacios si no tenemos digamos se pueden contener los que estén cerca de Puerto Triunfo que están habituados o en Doradal habituados un poco a la gente que se puedan ver y manejar pero hay otros que ya son completamente silvestres sin habituación humana que pueden ser muy peligrosos en otras zonas y esto no va a pasar mañana pero digamos el comportamiento de los hipopótamos es denso dependiente depende mucho de la densidad entre más sean es probable que las conductas agresivas sean mayores sean más frecuentes los encuentros con la gente sean mayores más frecuentes así mismo ya se ha visto como muchas personas también a pesar de que hay una percepción positiva principalmente por temas de turismo porque han sido pueblos históricamente abandonados que han sido digamos famosos por otras cosas digamos en el caso de la hacienda Nápoles en particular y de alrededores pero ahora gracias a los hipopótamos han tenido un lugar en la geografía colombiana y eso es normal que esa percepción positiva gracias al turismo se sin embargo no podemos por una percepción tan positiva por una actividad dañar otras por ejemplo la pesca los pescadores hay muchos que no pueden pescar la gente no puede salir de noche en muchas zonas la gente tiene miedo de salir de noche y pues es económica los cultivos en fin bueno pues muy bien muchas gracias entendemos que usted está en otro país le agradecemos por haber pasado por aquí por sala de prensa nos quedamos con David Echeverry y le vamos a dar paso también a otro invitado en unos segundos que justamente entra a analizar este tema agradecemos mucho al biólogo Andrés Felipe García vuelvo entonces a través de llamada telefónica justamente con David Echeverry David abro comillas del comunicado que emite el Ministerio de Ambiente dice casa de control esta acción está contemplada si las circunstancias de orden social económicas y ecológicas lo determinan no contempla la casa masiva e indiscriminada de hipopótamos y se ciñe a estándares éticos y de bienestar animal es decir para preguntarle va a haber o no va a haber casa en determinados casos y de bienestar mira es que es muy claro lo que dicen ahí o sea la problemática como tal pues y no sé somos capaces de sacar adelante las otras líneas de acción pues no podemos dejar como como estado colombiano como entidades que protegemos la biodiversidad masiva colombiana que identificamos y que hemos dicho que se trata de una especie invasora pues no la podemos dejar que continúe reproduciéndose porque pues o pocos como tal de reproducción porque entonces esta problemática no va a tener fin y entonces pues básicamente todo este desgaste que hacemos pues va a ser muy fructuoso entonces el panorama es tenemos estas opciones vamos a tratar de sacarlas adelante en los casos en los que eso no se pueda pues tenemos también la opción de lo que se denomina como eutanasia de un animal pero digamos que o sea nosotros es como que pues no es hacernos ver como que es que queremos matar a los animales es que hombre nosotros también digamos que estudiamos como tal la biodiversidad y entendemos la problemática tan grande que se tiene pero el mensaje que queremos dar es que hay una integralidad de opciones y que estas opciones son muy complejas tratar de sacarlas adelante hay un desgaste técnico y también financiero económico en los casos en los que estas opciones no se puedan dar pues el sacrificio no es que sea la salida más fácil también va a haber un desgaste técnico y económico pero es la opción para que la problemática por fin pueda ir teniendo una salida un manejo en que digamos hombre si puede haber y por ejemplo pero ya están todos esterilizados ya hay una población muy poquita no está generando riesgo para la sociedad ni para los pescadores ni se están atravesando por la autopista generando lo que acabamos de ver esta semana bueno muy bien les vamos a presentar la otra postura de estos hechos él es Luis Domingo Gómez abogado además ambientalista incluso instauró una acción popular ante el tribunal administrativo de Cundinamarca para pedirle al ministerio y a diferentes entidades que se pronuncien al respecto y por supuesto no está de acuerdo con la casa de los hipopótamos doctor Luis Domingo Gómez gracias por acompañarnos a ustedes muchas gracias por la invitación un gusto saludarlos no el gusto es nuestro cuéntenos cuál es su postura porque rechaza tajantemente la casa de los hipopótamos bueno yo creo que aquí ha habido también un problema de percepción o sea habría que partir de una de una de un hecho relevante es que la ciencia tiene ya establecido desde muchos aspectos ecológicos biológicos medioambientales que la presencia en las actuales circunstancias de la comunidad de hipopótamos en la cuenca del río Magdalena en la cuenca media del río Magdalena pues está ejerciendo una presión indebida especialmente sobre especies animales y vegetales y por supuesto que en la medida en que está creciendo la población y se está expandiendo en el territorio pues genera también unos riesgos a la población humana que está allí la acción popular se interpuso en su momento frente a la preocupación de que el problema se quería resolver exclusivamente a punta de fusil sanitario y efectivamente en la medida en que avanzó la problemática nos fuimos dando cuenta que un sector importante de la ciencia de la política estaba muy de acuerdo con el tema del fusil sanitario y por esa razón quisimos llevar el tema a estrados judiciales porque desde el año 2016 al menos con mucha fuerza hay un ordenamiento jurídico que tiene una amplia protección sobre los animales incluso sobre aquellos que llamamos exóticos vertebrados entonces la acción popular básicamente se interpone para primero en ausencia de una voluntad política de resolver el tema de fondo de manera eficiente con acciones mucho más efectivas que las que se venían realizando porque hay que reconocer que por ejemplo Cornare venía haciendo un gran trabajo pero estaba prácticamente solo y evidentemente el avance no era lo suficientemente efectivo para contrarrestar la velocidad de crecimiento de la población y la expansión territorial pero la voluntad política del nivel nacional muy perdida en estos temas entonces se va donde el juez de la república y se le dice mire hay una problemática los científicos la comunidad científica viene generando estas alertas es importante que en nota de protección a un ambiente sano se tomen decisiones que sea el juez de la república el que con los elementos de la ciencia los elementos socioeconómicos y todas las evidencias que producen las entidades del sistema nacional ambiental involucradas usted como juez de la república obligue a que se tome una decisión de fondo pero señor juez tenga en cuenta que aquí se trata de proteger a las especies nativas por la presión indebida a las comunidades humanas por el riesgo creciente que se está presentando pero también tenga en cuenta que hay un ordenamiento jurídico muy importante que protege a estos animales por tanto le presentamos una serie de alternativas entre las que están las que ya han venido mencionando intervenciones quirúrgicas procedimientos inmunocontraceptivos confinamientos traslocación o donación de algunos especímenes a zoológicos o santuarios en otros lugares del mundo dentro del país y desarrollar un proyecto con los hipopótamos que al final del día de acuerdo a criterios técnicos científicos y éticos y jurídicos por supuesto se queden en territorio nacional para garantizar la permanencia o respetar un poco esa apropiación sociocultural que hay especialmente en el corregimiento doradal con la comunidad de hipopótamos eso se planteó de esa manera luego evidentemente el ministerio sigue trabajando y en 2022 expide la resolución 346 mediante la cual declara los hipopótamos como especie invasora cuando revisamos la resolución que hay que dejar claro que es el instrumento técnico idóneo para poder desarrollar todas las actividades de manejo y control de una población que efectivamente es una población una especie invasora nos damos cuenta que dentro de los fundamentos legales que se invocan el ministerio actuó como venía actuando antes de 2016 es decir ustedes miran la resolución 346 y la comparan con la resolución que declaró el caracol como especie invasora jurídicamente no hay ninguna diferencia ignoraron por completo la ley 1774 y por eso voy al consejo de estado y le pido al consejo de estado que declare la nulidad de esa resolución y que le ordene al ministerio reexpedir esa resolución porque ese instrumento es necesarísimo pero teniendo en cuenta la ley 1774 los principios de bienestar y protección animal y teniendo en cuenta que hay un tipo penal en el ordenamiento jurídico que señala que si hay un mal procedimiento en alguna interacción con uno de estos animales así sean exóticos vertebrados puede haber responsabilidad penal y económica entonces el ministerio tiene que ser consciente de eso y todas las autoridades que intervienen tienen que ser conscientes de eso doctor luis usted habla de que ellos son seres de especial protección pero que hacer con esas comunidades de manera breve que están viéndose afectadas con accidentes de tránsito con desequilibrio ambiental que hacer con eso como proteger solo a los hipopótamos y no incluso a los seres humanos a las comunidades reitero no se trata de poner por encima de los seres o de las especies nativas a los hipopótamos se trata que en un acto de justicia ambiental humana y animal se tome la mejor decisión posible somos conscientes que en este proceso algunos individuos de esta población van a tener que ser sacrificados pero esos sacrificios lo que estamos pidiendo o lo que yo estoy pidiendo puntualmente en la acción popular es que se adelanten a través de los procedimientos con las técnicas y experticias científicas de más alta calidad existentes y que garanticen el menor dolor y el sufrimiento posible a los individuos que se sometan a este tipo de procedimientos porque en eso consiste la la casa de control no nos llamemos engaños pero la podemos hacer de muchas maneras entonces no falta el genio que ante una autorización de el ministerio de ambiente para hacer manejo y control le parezca que es más costo eficiente pagar a un tirador meterle tres tiros a un hipopótamo que hacer un procedimiento de captura de sedación y de eutanasia como tiene que ser entonces porque habría que recordar que claro Cornare tiene toda la experiencia tiene gente muy capacitada que ha venido trabajando pero hay otras corporaciones autónomas que van a tener que hacer manejo de algunos individuos pero que no tienen esa experticia y evidentemente pues no tienen tantos como tiene en su jurisdicción Cornare y eso por supuesto trae ciertos riesgos además de que es necesario que dentro del plan de manejo y control también se establezca el protocolo de decisión que contenga pues expertos de múltiples disciplinas órganos de control bioéticos para tomar las decisiones de eutanasia porque eso no puede ser pues como lo han sugerido algunos que ah no pues si la logística para mover a un hipopótamo pensemos de de Montpux a al lugar en Hacienda Nápoles nos cuesta 120 millones de pesos y el procedimiento de matarlo nos cuesta 80 pues simplemente por una decisión un ejercicio económico eficiente digamos a comer más barato matarlo pues paguemos 80 millones para matarlo y no gastemos los 120 millones de pesos para para llevarlo a a a Nápoles por ejemplo entonces cada caso tendrá que marcar una discusión técnica científica ética pero que sea también una salida enmarcada en el ordenamiento jurídico de protección y bienestar animal no estamos yo no estoy pidiendo absolutamente nada diferente a eso pues doctor Luis muchísimas gracias por acompañarnos también a David Echeverry jefe de gestión de Cornare por supuesto que esto es una bomba de tiempo el tema de los hipopótamos en Colombia que tiene que haber decisiones inmediatas por parte del gobierno nacional consumen gran vegetación plantas y además están generando un desequilibrio ahí están las posturas planteadas aquí en sala de prensa ha sido un placer estar con ustedes por supuesto los dejamos con la programación esto fue el debate también el análisis en sala de prensa y en sala de prensa